Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español Presente de los verbos regulares terminados en AR Número 6 Present tense regular verbs ending in AR Número 6 Fumar, to smoke, yo fumo, tú fumas, él, ella, usted fuma, nosotros, nosotras fumamos, vosotros, vosotras fumáis, ellos, ellas, ustedes fuman, nosotros no fumamos. Ganar, to win, to earn, yo gano, tú ganas, él, ella, usted gana, nosotros, nosotras ganamos, vosotros, vosotras ganáis, ellos, ellas, ustedes ganan. Ganar, to spend, to waste, yo gasto, tú gastas, él, ella, usted gasta. Ganar, to shout, yo grito, tú gritas, él, ella, usted gana. Ganar, to invest, yo gasto, 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 yo Ella usted invita. Nosotros nosotras invitamos. Vosotros vosotras invitáis. Ellos ellas ustedes invitan. Ellos me invitan a la fiesta. Jalar. Yo jalo. Tú jalas. Él ella usted jala. Nosotros nosotras jalamos. Vosotros vosotras jaláis. Ellos ellas ustedes jalan. Esos hombres jalan la cuerda. Limpiar. Yo limpio. Tú limpias. Él ella usted limpia. Nosotros nosotras limpiamos. Vosotros vosotras limpiáis. Ellos ellas ustedes limpian. Luis siempre limpia su carro. Llamar. To call. Yo llamo. Tú llamas. Él ella usted llama. Nosotros nosotras llamamos. Vosotros vosotras llamáis. Ellos ellas ustedes llaman. Yo llamo a mi madre todos los días. Llegar. Llegar. To arrive. Yo llego. Tú llegas. Él ella usted llega. Nosotros nosotras llegamos. Vosotros vosotras llegáis. Ellos ellas ustedes llegan. Nosotros llegamos puntualmente a clase. Llenar, to fill. Yo lleno. Tú llenas. Él, ella, usted llena. Nosotros, nosotras llenamos. Vosotros, vosotras llenáis. Ellos, ellas, ustedes llenan. Yo lleno mi tanque de gasolina. Llevar, to wear, to carry. Yo llevo. Tú llevas. Él, ella, usted lleva. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras lleváis. Ellos, ellas, ustedes llevan. José lleva sus herramientas. Llorar, to cry. Yo lloro. Tú lloras. Él, ella, usted llora. Nosotros, nosotras lloramos. Vosotros, vosotras lloráis. Ellos, ellas, ustedes lloran. El gorila, llora por su helado. Fin. Muchas gracias por ver esta presentación de la conjugación de los verbos regulares terminados en AR. Nos vemos en nuestra próxima lección de español. Hasta pronto. Vosotros, nosotras. 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 La conjugación de los verbos en español La conjugación de los verbos en español